Hola, soy Laura Rodríguez, soy estudiante de Primera Dirección en el IEM Mediterránea y vengo a presentaros mi receta. Se llama Recre, está elaborado completa con productos de GM Cash y espero que os guste. Los productos que he utilizado han sido los pétalos de rosa trufado, la sal rosa del Himalaya, los robellones y la calabaza. Comenzaremos pintando el plato con un poco de la crema de remolacha y después con una jeringuilla aplicaremos unos puntos sobre esto. Después vamos a colocar la calabaza, la cual hemos cortado con saca bocados y hemos hervido a su temperatura. Después colocamos la remolacha cortada a cuadros y la vamos colocando en sitios alternativos. Colocamos el bizcocho de sifón de robellones que hemos elaborado. A continuación vamos poniendo el caviar de calabaza, pera y espinaca. Y las dos últimas aportaciones a nuestro plato es colocar el mollete relleno de la caldereta de cordero y nuestro coral de remolacha. Y ya estaría.